No sé si venimos a trabajar o no Si, si vente aca boludo Si, que manera de trabajar Tienes cagando ya boludo Ya me cansas de hombre a la bolsa de cemento Vos nos agarras en la palo, no? Estas cansado, que pasa? Ah? Estas cansado ya De cuando estas trabajando ahi? Oh, del otro, de esa me pasa Ah, yo ahora, entro yo Y yo me cuento al lado tuyo, viste? Como vos sos guapo, entonces yo veo Bueno, hace todo Ya se que hace todo vos, pero bueno Es si nada, que soy yo el que no hago nada, no? Si, si Vos manda al frente vos?